Hola Hola como estan amigos Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy Vamos a comernos Un chicharrón Nos vamos a comer un chicharrón Como ya lo eligieron en el titulo De hecho lo tengo aqui Es este Un chicharrón grande Ok Estos chicharrones son los que dieron en la fiesta De mi hermana Osea compraron unos asi de este tamaño Para darlos asi como que en platitos A la gente de aqui a donde yo vivo les encanta Entonces Y bueno quien lo conoce estos chicharrones Estos son mis favoritos Estos son mis favoritos Osea 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 Mucha Osea 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 Muchas��릴게요 Y aqui La gente No me gusta de estas Estos son muy clásicos en las ferias ¿Quieres uno? ¿Sí? Obviamente no puede faltar Son salsita La picosita Estas son de tres Estos están muy buenos cuando le tiras demasiado la salsita Y si es así como un caldo Vamos a comer Voy a mirarlo un poquito de salsa Escucha como suena como se cae la salsa ¿Quieres temito? No 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 Es que se están muy buenos Voy a ir a comerme El abullendero Pero no lo voy a hacer porque Para un solo día es mucho A ver ya sé Vamos a comerlo Como no comía Cuando estaba más niño Pues esta Vean Ustedes que dicen Mi mano es grande Mi mano es grande Pues bueno Aquí los tenemos amigos Aquí los tenemos amigos Y como les decía Cuando estaba más chicos Y me los comía Me los ponía a los dedos Y me los comía Digo si eres de México Sabes lo que estoy diciendo Porque todos decimos eso Confirmen en los comentarios Quiero Pues si esta buenisimo Esta buenisimo Ah, es que tienes que buscar uno de tu talla Este si Ahí esta Pues aquí los tenemos amigos Aquí está Son cinco Bien, son cinco Son cinco Ok Son seis Unido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los comentarios que me tomé Tiene un premio Ok Pues bueno amigos Obviamente no nos vamos a gastar todo esto Porque es demasiado Así que Espero que este video te haya gustado Ya sabes que si fue así por favor Deja un like Suscríbete al canal si te gusta el contenido Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Bye ¿Quieres? No, bueno, estoy Bye Bye